Un mes más tarde, el cataclis pilló, el cielo se cumpió, el ángel se cumpió porque la alejada de la camineta de Juan Manquial me ignoraron que les ayudaron, pero era demasiado tarde. Antes de eso, ven, si yo esperaba a ti, yo te quería dar una lección de militar. ¡Cagaste! ¡Cagamos! A ver, tú tienes que darme el coche en el rabo, ¿ok? No, sí, tampoco, pero al parecer no hay mucho más que así. Bueno, pero no habíamos toda la pelea, es que aceptar lo que tenemos de forma clara que no hay nada, a lo mejor lo que no yo no te acabo, ¿cuánto? En el tratamiento de los peritos, cuya acción del dominado Cerro Mesa, supuesto lugar a los hechos, arrojó nulas señales de violencia. ¡Suscríbete al canal!